Y mucha atención, la policía de Ecuador y España, además de la fiscalía de ambos países, realizaron un operativo en conjunto esta madrugada. El mismo incluyó allanamientos en propiedades en las que se presume operaba una organización implicada en el narcotráfico y también en el lavado de activos. Dicho operativo tuvo lugar la madrugada de este 6 de febrero. En Ecuador hubo 33 allanamientos y en España 10. Los datos de ambos países muestran que esta organización se dedicaba al narcotráfico y lavado de activos. Ahí podemos ver en imágenes lo que ya ha publicado la Policía Nacional del Ecuador. La policía mencionó en su cuenta de X que mediante tareas de gestión investigativa de la policía y de la policía española, en coordinación con las fiscalías, lo que ya hemos mencionado, se hicieron estas operaciones simultáneas. Es decir, la madrugada nuestra y en la tarde de España. Se lo realizó en varias provincias ecuatorianas. Ahí estamos viendo justamente el mensaje. Son 33 allanamientos, lo hemos dicho ya en el Ecuador, 10 en España, en ciudades como por ejemplo Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia. ¿En qué tienen en común estas cuatro ciudades españolas? Todas son puertos. Porque a esos mercados llega droga proveniente desde el Ecuador. Y acá se hizo el operativo en provincias como Guayas, Pichincha, Cotopaxi y otras más de la Sierra Central. Les vamos a dar toda la información que la policía, por cierto, está preparando una rueda de prensa para en las próximas horas poder brindar más detalles, explicar cuántos aprendidos hay y cuántas drogas se ha podido decomisar. Así es. Hasta el momento esta es la información de último minuto. Esto se publicó aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana, en donde la policía daba cuenta de este trabajo en conjunto. Y lo reiteramos con la policía y la fiscalía de España. Es un gran operativo que se ha realizado el día de hoy. 43 allanamientos en total. Reitero la información. Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay son las provincias ecuatorianas donde se hicieron los operativos. Y atención, porque se ingresaron a domicilios como el que vemos en pantalla, mansiones en algunas ciudades de nuestro país y se detuvo a los presuntos implicados en narcotráfico, quienes inclusive estaban acostados en sus dormitorios, estaban durmiendo. Cuatro de la mañana los sorprendieron. Ahí vemos inclusive vehículos de alta gama, compañeras. Es lo que la gente estaba solicitando también, que se intervenga en los lugares donde están estos presuntos capos de la mafia, que son los que manejan el crimen transnacional, un operativo de verdad histórico. Hace mucho tiempo que no veíamos coordinación entre España y Ecuador para luchar contra el narcotráfico. Sí han existido operativos contra el tráfico de personas, pero en este caso puntual de lavado de activos es el primero en mucho tiempo. Y bien, la policía nuevamente hizo reparos a la actuación de ciertos operadores de justicia. Condenó, por ejemplo, que dos sujetos miembros de bandas terroristas fueron capturados al estar libres, pese a que tenían una condena por asesinato. Veamos. Otro exhorto policial al trabajo de los administradores de justicia. Víctor Herrera, comandante de la Policía de la Zona 8, que comprende las zonas de Guayaquil, Durán y San Borondón, reclamó que varios sujetos fueron capturados este fin de semana en el área de su jurisdicción, cuando esas personas fueron condenadas previamente por varios delitos. Se refiere a un operativo ejecutado este fin de semana en el kilómetro 22 de Navía a la Costa, donde se aprendieron a cinco varones y tres mujeres. Entre los varones están alias Comandante y alias Mocho, quienes serían objetivos de alto valor por pertenecer a una banda terrorista. Lo extraño de esto, refirió la autoridad policial, es que estas dos personas estaban libres cuando tienen antecedentes por siete tipos de delitos, entre ellos asesinato. Entonces lo que nos da mala atención es que un asesinato tiene que ser calificado de 16 a 22 años. ¿Cómo en menos de un año, año y medio pueden salir nuevamente en libertad? Por eso nosotros insistimos que la impunidad, la reincidencia, se da justamente por este tipo de situaciones. Lo mismo ocurrió con un ciudadano extranjero detenido por el presunto delito de robo de 4 mil dólares a una adulta mayor, bajo la modalidad de sacapintas. El tipo ya fue detenido en agosto del año anterior. Por asalto y robo a un estudiante en el distrito de San Borondón, hacemos un llamado nosotros a la justicia para que se articulen, de manera que no se permita que estos ciudadanos vuelvan a salir y vuelvan a reincidir. El trabajo de las fuerzas del orden cae en saco roto si los operadores de justicia ceden ante el amedrentamiento y chantaje de las organizaciones terroristas. Javier Ceballos, Noticias 7. Siete de la mañana con nueve minutos de ahora vamos a revisar el clima en el país porque las lluvias en estas últimas horas han generado estragos en varios puntos del Ecuador. En Imbabura, Guayas y Esmeraldas, los aguaceros provocaron inundaciones y grandes acumulaciones de agua. El INAMI pronostica lluvias para las próximas horas. Y este fue el registro que ciudadanos captaron esta madrugada al ingreso de la ciudad de Atuntaki, en la provincia de Imbabura. Al menos ocho carros quedaron atrapados en la vía E35, producto del desbordamiento por acumulación de agua lluvia en quebradas del sector. En los barrios La Compañía y Tanguarín, en la ciudad de Ibarra, sus principales calles se convirtieron en verdaderos ríos, llevándose todo lo que se encontraba a su paso. En el litoral norte, en la provincia de Esmeraldas, también hubo complicaciones por varias calles inundadas. En Guayas, no se diga. En Sausel 6, de igual manera, sus vías amanecieron anegadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI proyecta que las precipitaciones con alta intensidad continuarán con mayor énfasis al interior de la región litoral, parte norte de la sierra, zona norte de la Amazonía y estribaciones de la cordillera oriental. Se estima que esta condición climática se mantenga hasta este martes. Javier Ceballos, Noticias 7. Muy bien, y ahora les contamos que 303 planteles educativos más volvieron a clases presenciales este lunes 5 de febrero, esto como parte de la cuarta fase del Plan de Regreso Progresivo. Así lo informó el Ministerio del Ramo. Hasta el momento, el 94% de instituciones educativas del país acuden ya a las aulas. Como si se tratase del primer día de clase, con su maleta en mano y llenos de expectativa, este lunes 5 de febrero retornaron a la presencialidad 303 planteles adicionales a nivel nacional. Esto luego de un análisis exhaustivo efectuado por el equipo técnico del Ministerio de Educación en el marco del conflicto armado interno. Los criterios de seguridad observados son territorios priorizados por el Ministerio del Interior y Policía Nacional con base en los indicadores de violencia y delincuencia, la cercanía a los centros privados de libertad y sus diferentes categorías con un kilómetro de distancia, así como el análisis del contexto territorial con base en las condiciones de seguridad de cada distrito. Así lo destacó el ministro Daniel Calderón en una entrevista Majestad Radio. El trabajo que hemos hecho es ir identificando parroquia por parroquia cuáles son esas instituciones que están más expuestas a algún nivel de peligrosidad y cuáles no. Hasta la fecha son 14.718 instituciones educativas que volvieron a las aulas, lo que equivale al 94% de establecimientos a nivel nacional. Sin embargo, el 6% aún permanecen en la no presencialidad. En este 6% también están incluidas aquellas instituciones del régimen Costa Galápagos que definitivamente terminarán este año lectivo en no presencialidad. Finalmente, el secretario de Estado detalló que este año será de transición para la implementación de la nueva malla curricular, misma que se implementará formalmente para el año lectivo 2025-2026 con el régimen Costa Galápagos. Olga Velasco, Noticias 7. También se mantiene la disposición de no revelar el nombre de las unidades educativas que vuelven a la presencialidad como las que no. Eso se va a seguir bajo reserva por temas de seguridad. Por eso, si usted no ha tenido ninguna comunicación directa de la unidad educativa donde estudia sus hijos, es porque entonces se mantienen con no presencialidad. Y ya hemos escuchado que muchas de ellas van a terminar el año lectivo de la costa de esa manera. Ojo, que si bien es cierto, en algunos distritos baja el nivel de violencia, el nivel de peligrosidad, se mantienen otras medidas como el toque de queda. Y eso allí seguimos en estado de excepción, pese a que insistimos, haya lugares donde la calma ha podido recuperarse. Siete de la mañana con 13 minutos. Hacemos una pausa y en seguida regresamos con más información. No se vayan. La clave de cualquier negocio. ¿Cómo puede ser valiosa una pequeña aplicación en un teléfono? Es entender que las oportunidades no llegan. ¿Crees que es tan fácil renunciar? Empaca tus propias cosas y sal de aquí. Las creas. Si necesitas comunicarte con los demás, puedes presionar el botón y hablar directamente. Una serie que te inspirará a dar ese primer gran paso. Este es un concepto nuevo. Esta es una excelente idea. Emprendedores, la lucha por un sueño. Desde este martes 6 de febrero a las 11 y 30 de la mañana. Por Ecuador TV. Si quieres que tus anuncios clasificados, comerciales, judiciales, convocatorias, extractos, citaciones, notificaciones y llamamientos de credores se publiquen con más rapidez, tengan un mayor alcance y sean más económicos que los avisos tradicionales, pues hazlo con nosotros. Es sencillo, no necesitas salir de casa ni hacer filas. Escríbenos a ventas arroba comunica punto ec o llámanos al 09 87 77 77 78. Un servicio digital e innovador de El Telégrafo. Hoy es martes y las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular en el Distrito Metropolitano de Quito. Téngalo muy presente de 6 de la mañana a 9 y 30 y en la tarde de 16 a 20 horas pico y placa 3 y 4 no circular. Evítese multas, evítese problemas y respete el pico y placa. Escríbenos a ventas arroba comunica警方. Evítese multas, evítese problemas y respetлатas. 7 de la mañana con 16 minutos y vamos a actualizar la información que les habíamos comentado más temprano en donde la policía y la fiscalía tanto de España como de Ecuador realizaron este gran operativo 33 allanamientos en el Ecuador 10 allanamientos en España. ¿Qué es lo que ha dicho ya la autoridad? Ha dado más información hasta el momento. Hay 29 ciudadanos detenidos entre ellos de nacionalidad argentina, de China, además española, ecuatoriana y colombiana. Ya han explicado incluso han dado adelantos de cómo habría operado esta gran organización narco delictiva Lauta. Hace dos años aproximadamente iniciaron las investigaciones de la mafia albanesa. Los detenidos pertenecerían a la mafia albanesa quienes lo que hacían es traer cocaína desde Colombia, llegaba a la provincia del Carchi y luego esa ruta iba hacia el centro del país, a provincias como por ejemplo Cotopaxi o en los ríos. Luego iba a Guayas donde hacían centros de acopio y entonces trasladaban esa droga camuflada a los puertos y mediante barcos de diferentes productos, principalmente de banano, enviaban la droga a países como Bélgica, Países Bajos, Turquía y Albania. Así era como operaban y lograron en estos últimos años blanquear o lavar, como usted quiera llamar el término, 30 millones de dólares. Eso es lo que había provocado y generado esta mafia albanesa, 30 millones de dólares lavados y han exportado 2.300 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mercado europeo. Lo que también ha dicho la autoridad es que se ha conocido que esta organización contaba con información privilegiada sobre documentos marítimos de comercio exterior, lo cual les facilitaba la contaminación de varios contenedores semanales. Gracias a su perfil de empresarios exitosos lograban ingresar a territorio ecuatoriano a través de sus empresas. El dinero proveniente de la venta del alcaloide en Europa durante el tiempo de la investigación se ha logrado rastrear también el movimiento del dinero en el sistema financiero nacional, conociendo que esta organización ha utilizado a varias personas naturales y jurídicas para realizar la compra de varios bienes inmuebles y blanquear esta cantidad de dinero, una cantidad de dinero impresionante que tú has dicho ya, Lautaro. 30 millones de dólares allanamientos ratificamos, 33 en Ecuador, 9 en España, en total 42 armas de fuego, 7 en Ecuador, en España 1, en total son 8 armas, 16 vehículos incautados en Ecuador, 6 en España, motocicletas, algunos dispositivos electrónicos, dinero, bueno, hay por determinar y varios bienes también a incautar esto, como el saldo de este operativo realizado en la madrugada aproximadamente a las 4 de la mañana entre Ecuador y bueno en la tarde en España y es un duro golpe a la mafia albanesa. Es información confirmada por la propia Policía Nacional, en las próximas horas se va a dar un pronunciamiento público en el que van a explicar cuánto dinero encontraron, cuántas casas efectivamente allanaron, pero también la identidad de entonces los detenidos, que reiteramos, son 18 en el país y se hizo este operativo en distritos de Guayaquil y Durán, por ejemplo, también en lo que es Nueva Prosperina, en Portete Sur, en San Borondón, en Daule, en ciudades como Quevedo, Cuenca Norte, Eugenio Espejo, son algunos distritos en diferentes lugares donde se ha dado este primer y gran golpe a la mafia albanesa, compañeras. Siete de la mañana con 20 minutos, continuamos y les contamos que el gobierno confirma los primeros diálogos con organismos multilaterales de crédito para concretar un plan de financiamiento para así paliar la complicada situación fiscal del país. La viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, confía que la Asamblea apruebe este martes el incremento del IVA al 15% para financiar el conflicto armado interno. Autoridades del Frente Económico esperan que este martes salga humo blanco de la Asamblea para que quede definido el incremento del IVA del 12 al 15% para financiar el conflicto armado interno y aliviar en algo la situación de la caja fiscal. La viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, precisó que si se aprueba la fórmula de elevar solo en este año un punto del IVA, es decir, al 13%, representaría generar ingresos al Estado por el orden de los 400 millones de dólares. Recordemos que esta guerra llega en una situación fiscal bastante compleja y que además pone una presión adicional a esta situación. La Autoridad Económica detalló que se ejecutan revisiones de gastos en el sector público, tras precisar que el grueso de recursos se destinen sectores sensibles como educación, salud y seguridad. Más bien el enfoque tiene que irse hacia los sectores quizás un poco donde podamos tener algunas maniobras. Y ahí ya en conjunto con el Ministerio del Trabajo hemos venido haciendo algunos análisis, ya se han tomado algunas decisiones. Para suplir estas falencias económicas para los próximos meses, Ecuador mantiene acercamientos con organismos multilaterales de crédito para concretar a corto plazo un programa de financiamiento. Quizás es muy breve poder comentar una cifra, sin embargo ahí lo importante es decir que hemos obtenido su apoyo y su predisposición justamente para poder acompañar al Ecuador en esta necesidad de financiamiento. En cuanto al tratamiento político en la asamblea de esta ley, todo es incierto, pues en la práctica está el informe de mayoría y dos de minoría. Aún el incremento del IVA genera posturas de rechazo en ciertas bancadas políticas. Los votos de la Revolución Ciudadana, Social Cristianos y Pachacuti, yo hablo por lo que puedo ver, no puedo hablar por ellos, pero si puedo hablar por la bancada de la Revolución Ciudadana, no estarán nuestros votos para el IVA. Para que se apruebe la ley de financiamiento del conflicto armado interno se necesitan 70 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno y hasta esta hora lo que decíamos, analistas explican que dentro del Parlamento aún no hay un acuerdo definido por parte de todas las bancadas. Ya lo escuchábamos en la nota, se necesita 70 votos para poder aprobar este proyecto de ley que como lo hemos dicho y repetido en varias ocasiones, que busca entre otras cosas incrementar el IVA del 12 al 15% de manera temporal y al 13% de manera permanente. Lo que han dicho algunas bancadas es que están esperando varias opciones, es decir, la primera, la que ya ha propuesto Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea Nacional, es que se vote por segmentos, que se vote por temáticas esta ley para que no se archive. Y en eso también incluirían los informes de minoría, tanto de la Revolución Ciudadana como del Partido Social Cristiano. Lo que ha dicho entonces la Revolución Ciudadana es que ellos solo votarán por su informe de minoría que han ya preparado para este segundo debate dentro del Parlamento. Aún hay un proceso largo que se tiene que esperar. No bastará con lo que ocurra el día de hoy en el legislativo, sino también con el veto presidencial. Así que estaremos pendientes de que el día de hoy se dé sin contratiempos este segundo debate dentro del Parlamento. Y es que el tema álgido es efectivamente el incremento del IVA, porque mientras hay bancadas legislativas que dicen, ok, si es temporal lo vamos a apoyar, otras de plano han dicho que no respaldan esta iniciativa que el gobierno ya ha explicado, el por qué consideran que eso lo debe aplicar. Pero también, ojo, porque hay un tercer escenario, quizás es el menos probable, pero que puede estar sobre la mesa, y es que soliciten o mocionen un archivamiento del proyecto de ley. ¿Qué es lo que eso haría? Se anula por completo el proyecto entregado por el Ejecutivo y tienen que remitir uno completamente nuevo, o con ciertas diferencias, eso sí, pero sería iniciar de cero el procedimiento. Esto también está sobre la mesa y se lo está analizando. Ojo que movimientos como Construye han dicho que su postura se va a definir minutos antes de que inicie la votación. Y otro de los escenarios no solo son eso, sino que evidentemente y definitivamente no hay acuerdos tanto para votar por bloques, por temáticas o incluso archivar y que entre por el Ministerio de la Ley la propuesta como llegó desde el Ejecutivo. Así que hay varios escenarios que se abren ahora dentro del Parlamento Nacional. Y vamos con otros temas. La canciller Gabriela Sommerfeld se reunió con el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprintzan, tras la postura del Kremlin de suspender a cinco empresas exportadoras de banano. En la cita la canciller le reiteró al diplomático ruso que todas las exportaciones cumplen los requisitos fitosanitarios para enviar productos a mercados internacionales y agregó que hay un canal abierto para el diálogo constructivo con esa nación europea. Todavía no hay una respuesta del lado ruso de retirar la medida impuesta a nuestro país. Y en otros temas, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, se refirió al avance del proceso de la focalización de subsidios. En entrevista con Ecoavisa, señaló que se trabaja en un documento que se presentará al presidente Daniel Novoa. Arrobo reiteró que la medida será progresiva. Para esto, se analizan mecanismos que se derivan de estudios en los que también han participado organismos multilaterales. Además, hay al menos tres criterios que se manejan para la focalización. El primero tiene que ver con el cilindraje del vehículo, el segundo está relacionado con un cruce de cuentas con el servicio de rentas internas y el tercer mecanismo se enfoca en las fronteras. Escuchemos un poco de sus declaraciones. Uno de los elementos es, por ejemplo, hacia la gasolina extra y ecopaís. Y desde otra perspectiva, más allá de una eliminación de subsidios, es el trabajo articulado que hace el Ministerio de Energía y Minas junto con la Agencia de Regulación para que lo que se pueda atacar sea el contrabando al diésel más allá de un subsidio. Para poder hacer una eliminación de subsidios dentro de las diferentes industrias y de los diferentes sectores, así como también de los diferentes derivados, lo que se tiene y lo que se ha venido trabajando es en un esquema que permita digitalizar, generar una mayor tecnología dentro del sector para que de esta manera vayan bien enfocados los consumos. Y atención porque hoy a las 10 de la mañana se va a realizar la audiencia de juicio para el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por el caso de las pruebas PCR en el que está procesado el exburgo maestre y 13 personas más por el presunto cometimiento del delito de peculado. Según la Fiscalía, el municipio de Quito suscribió en 2020 un contrato de 4,2 millones de dólares para adquirir 100 mil pruebas PCR que permitían detectar el COVID-19, pero los reactivos, según dice la Fiscalía, no cumplían las especificaciones técnicas del contrato, lo que habría generado un perjuicio económico para la ciudad. Entre los procesados también se encuentran la exsecretaria de Salud, Jimena Abarca, y la excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Aguamán. Todos ellos entonces hoy a juicio por este presunto caso de peculado, que según lo que asura la justicia podría tener entonces sentencias que impliquen prisión para los implicados. 14 en total. La diseñadora de calzado Paulina Anda falleció la noche del domingo en la ciudad de Quito. Fue considerada una de las principales exponentes de la moda y una mujer emprendedora. Veamos su legado. Para algunos son simples zapatos, para otros un estilo de vida. Y si algo hizo la quiteña Paulina Anda fue mostrar que el calzado era más que una prenda. La diseñadora falleció este 4 de febrero por un cáncer fulminante. Apagó su vida, pero no el legado que deja al sector de la moda ecuatoriana. Su trabajo de décadas le permitió participar en las mejores exhibiciones del país y del extranjero, pero también llevar un mensaje de empoderamiento y respeto femenino, como en el Colombia Moda del 2021. Para juntos, a través del diseño y la moda, decirle no a la violencia de género, no a la inequidad y no más violencia. Su relación con la Fundación Reina de Quito fue muy estrecha. Sofía Artieda, amiga de más de 25 años, recuerda su involucramiento en distintos proyectos. Hace dos años, en el reinado de Estefanía Álvarez, Eda hizo un proyecto con unas personas, con unas señoras de Atupucho, que se llamaba Atupi. Y nosotros lo que queríamos es que estas carteras tengan una primera pasarela. Eda fue a Atupucho, al barrio de Atupucho, estar con las señoras. Eda hablaba con ellas, les contaba a Eda sus historias, las señoras le contaban sus historias a Pauli. Y así fue que formó una colección divina. Maquiato es el nombre de su tienda de zapatos, un vívido ejemplo de lo que es una mujer emprendedora. Es un ejemplo de una mujer que luchó por sus sueños. Eda al principio no iba a ser diseñadora, luego se volcó a esto y supo que eso era su vida y lo hizo así. Este lunes fue su velorio y un dolor que enluta también a la moda. Pero a familiares, amigos y allegados les invitamos a recordarla con ese mensaje que tanto irradiaba. A veces la vida nos pone retos que tenemos que cumplirlos, pero lo más importante es tener siempre esa mente abierta, llena de positivismo, de esperanza, de saber que sí puedes lograr tus objetivos. Paz en su tumba. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En noticias internacionales les contamos que hay preocupación en el Palacio de Buckingham por la salud del rey Carlos III de Inglaterra, que ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer sin que se precisaran más detalles. La noticia ya ha dado vuelta al mundo. Apenas una semana después de ser intervenido por un agrandamiento de la próstata, el rey Carlos III de Inglaterra vuelve a hacer noticia por su salud. En un comunicado, el Palacio Real informó que el rey ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer, sin especificar cuál, aunque sí aclaró que no está relacionado con la próstata. También señaló que ha comenzado un programa de tratamientos regulares por los que pospondrá sus tareas públicas. Ante el anuncio que, según la Casa Real, busca evitar especulaciones y ayudar a la comprensión pública de aquellos afectados por el cáncer en el mundo, las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la de su hijo menor, el Príncipe Harry, que según trascendió ya se comunicó con el monarca y en los próximos días viajará a Inglaterra. El primer ministro Rishi Sunak fue de los primeros en pronunciarse a través de su cuenta de X en donde escribió Deseando a Su Majestad una pronta y completa recuperación. No tengo ninguna duda de que recuperará todas sus fuerzas en poco tiempo y sé que todo el país le deseará lo mejor. Mensaje que fue retuiteado por el ex primer ministro David Cameron y actual secretario de Estado de Asuntos Exteriores. El también ex primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, escribió en la misma red. Todo el país apoyará al rey hoy. Mis mejores deseos para Carlos III, para una pronta y completa recuperación. El rey Carlos III, de 75 años, asumió el trono de Inglaterra el 8 de septiembre de 2022, hace casi año y medio, tras el fallecimiento a los 96 años de su madre, la reina Isabel II. Miriam Zambrano, Noticias 7. En Chile, 112 muertos, 372 desaparecidos y más de 40 mil personas sin hogar dejan los incendios que azotan a la región de Valparaíso. El presidente Gabriel Boric decretó el luto nacional por dos días. Las imágenes son dantescas. Cientos de videos de personas huyendo de los incendios circulan en Internet, mostrando el pánico que se vive en la región de Valparaíso, en el centro de Chile. ¡Cuidado! ¡Cuidado con la micro! ¡Abanso! 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 Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días a contar de mañana a lunes 5 de febrero. Porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. La cifra de fallecidos ascendió a 122 este lunes, de las cuales solo 32 han podido ser identificadas. Otras 40 mil personas han perdido sus viviendas que han sido consumidas por las llamas y más de 300 continúan desaparecidas según datos oficiales. Yo a las una y media de la mañana, como te digo, intenté llegar lo antes posible porque ya mi mamá no me contestaba. Entonces vine para acá y encontré esos dos cuerpos y falta uno, falta mi hermana. Al menos siete incendios siguen activos. El de mayor magnitud se ubica en la reserva Lago Peñuelas-Las Tablas junto a la autopista principal de la zona y que ya ha consumido cerca de 9.300 hectáreas. Las autoridades presumen que estos incendios pudieron ser provocados. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. Se espera que el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad registrados en las últimas horas contribuyan a mitigar las llamas. Miriam Zambrano, Noticias 7. Compañeras, para actualizar la información que la policía nos ha entregado tras este duro y contundente golpe contra la mafia albanesa, 57 allanamientos en dos países en provincias del Ecuador como Guayas del Oro, Santarena, Cotopaxi, Pichincha, Azuay. Y se ha logrado la detención en total de 30 personas, pero además dos toneladas de cocaína y 450 mil euros es lo que han encontrado hasta el momento y estamos a la espera de un mayor pronunciamiento por parte de la Policía Nacional. Según la información oficial, este operativo se realiza tras dos años y medio de investigaciones, coordinación, cruza de información, trabajo conjunto y oportuno entre la policía ecuatoriana y su similar policial en España. En este tiempo, las autoridades ya lograron identificar y determinar el modus operandi de esta organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes liderada por un ciudadano de nacionalidad albanesa que su nombre sería Dritan G. 30 millones de dólares lavados por esta organización transnacional cuyos mercados principales de venta eran Bélgica, Turquía y la propia Albania. ¡Bien, la actualización de esta información a lo largo de nuestra programación a partir de las 2 y 30, André! Así es, y también pueden actualizarse minuto a minuto a través de e-telegrafo.com.es Ya han anunciado que se informará sobre una rueda de prensa esta mañana para dar más detalles de este gran operativo que ha iniciado a las 4 de la mañana aproximadamente. Buena información también de lo que ocurrirá en la Asamblea Nacional el día de hoy, toda esta información también pendiente hasta las 19 horas en la emisión estelar de Noticias 7. Buen día. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias por ver el video.